Hola, hola. Hola a todos. Bienvenidos. Muy buenos días. Gracias por conectarse a esta primera hora de la mañana. Estamos por comenzar en breve. Les invito a darle un vistazo al chat de Microsoft Teams para que puedan verificar si pueden primero verlo y luego utilizarlo para algún tipo de consulta o comentario que tengan. Mientras tanto, voy lanzando la presentación que tenemos para hoy. Hola, Carla. Carlos, ¿por ahí ustedes me escuchan bien? O también los demás que están conectados, por favor, me confirman por el chat si se ve ok y si pueden oírme también. Hola, Brian. ¿Qué tal? Buen día. Sí, se escucha ok. ¿Qué tal, Brian? ¿Cómo estás? Se escucha bien, se ve bien. Súper. Vamos entonces. Vamos a comenzar. Voy a hacer, voy a compartir la presentación. Y por favor, me avisa. Bueno, listo. Genial, genial. Muy contento y emocionado de tener esta primera sesión, primer webinar que tenemos en este año de Microsoft Fabric. De hecho, es un producto que se lanzó en Microsoft Build de Mayo. Ya pasaron dos a tres, dos meses más o menos. Y hay cosas bien interesantes de esta nueva solución, esta nueva plataforma que queremos contarles hoy. Hoy va a ser una sesión intro, pero seguro van a haber muchas sesiones más. Me acompaña hoy día Carlos Mesta, que es un consultor de Kite Consulting especialista en temas de Business Intelligence y Analytics. Ya tiene varios años trabajando con Power BI de manera exitosa. Y también desde que se lanzó Fabric estamos entrando a conocer a detalle esta nueva plataforma, como les digo. Carlos, ¿estás por ahí? Hola, hola, Brian. ¿Qué tal? Sí, sí, aquí estamos. Genial, perfecto. Entonces, bueno, me presento. Mi nombre es Brian Kuhl. Soy este cofundador y también especialista en trabajar con BI Analytics en tecnología Microsoft. Y vamos a dividir un poco este webinar en dos partes. Hay una primera parte donde me interesa contarles qué es Microsoft Fabric, por qué debería importarnos en nuestras organizaciones, si somos decision makers en la parte de tecnología, o si somos líderes en la parte de data y analytics de nuestras organizaciones, entonces, por qué podríamos o por qué valdría la pena comenzar a ver, aprender y obviamente incorporar en nuestras organizaciones lo que es Microsoft Fabric, que es una plataforma para analítica en la era de la IA, de la inteligencia artificial. Y una segunda parte de esta sesión, sí, Carlos va a tomar por asalto el escenario y va a mostrarnos algunas cosas a nivel de demostración, de hecho introductorias, pero sí para que tengamos y podamos palpar de más de cerca lo que es Microsoft Fabric. Sí, entonces, mientras se van uniendo más personas, comenzamos. Y yo creo que antes de comenzar, recuerden, este es un evento que está siendo grabado. Luego lo vamos a compartir en nuestro canal de YouTube. Vale mencionar, si no deseas participar en un evento grabado, bueno, este es el momento de salir y luego quizá vas a poder ver la experiencia grabada. Lo bonito de tener este espacio de webinar en vivo es que pueden hacer sus preguntas a través del chat. Haremos todo lo posible, Carlos y yo, por responder a todas sus consultas durante el evento. Entonces, los invitamos a ubicar la funcionalidad de chat en Microsoft Teams y bienvenidos a hacer consultas durante la sesión o al finalizar. Mientras yo hago la presentación, seguro Carlos me va a ayudar un poquito por ahí con alguna pregunta o me va a avisar. Y antes de entrar de lleno a Microsoft Fabric, de hecho, les agradezco un par de minutos para escuchar quién es Kites. Algunos quizá ya nos conocen, algunos no. Somos una empresa con más de nueve años en el mercado brindando una propuesta especializada con tecnologías Microsoft en data and analytics y en los últimos dos, tres años en soluciones de low code para la automatización de procesos o la creación de soluciones y aplicaciones con Power Apps, Power Automate, entre otras. Y también brindamos soluciones para las áreas de financial planning analysis o las áreas de planeamiento financiero, soluciones de CPM, que en alguna otra oportunidad seguro los invitaremos a alguna charla, algún webinar. Por más de siete años, de la mano con un partner líder en brindar soluciones en tecnología para el sector de salud, estamos brindando también talento para la creación de soluciones en programas de salud de Estados Unidos. Entonces, muy orgullosos de ellos en que por más de siete años, de manera ininterrumpida, Kites está logrando participar no solamente en Perú. A la fecha, tenemos múltiples implementaciones y desarrollos atendidos con éxito en nuestras diferentes áreas de solución, así como capacitaciones especializadas y licenciamiento de software como partner de Microsoft. Kites Consulting es un CSP, entonces también brindamos opciones de licenciamiento, suscripciones en la nube para cualquiera de las herramientas, ya sea de Power Platform, Microsoft 365, suscripciones en la nube para Azure, y esperamos obviamente temas de Microsoft Fabric en adelante. Para cerrar este primer punto, de hecho, las áreas de solución en las que nos especializamos son, como pueden ver ahí en los circulillos que aparecen en la parte inferior, Enterprise Data Analytics, como les mencionaba, con Microsoft Azure y con Power BI, desde lo que es self-service a lo que es Scala Enterprise, y creamos soluciones completas de inteligencia empresarial, analítica de datos como Data Lays, hoy los Lake Houses, que son la evolución de estos Data Lays y la unión con lo que llamamos los Data Warehouses también, soluciones de reporting, dashboards, a nivel de low-code, pues soluciones con Power Apps y Power Automate del Power Platform, para la creación de aplicaciones de negocio y la automatización de procesos o flujos de aprobación, también los famosos y muy útiles RPAs, entre otras soluciones, ¿sí? Entonces, eso para que nos conozcan un poquito, y si bien nosotros estamos localizados en Perú, pues tenemos una cobertura regional, hemos tenido engagements desde Estados Unidos hasta Chile, en lo que es Sudamérica, entonces, atendiendo pues a principales clientes de los principales grupos económicos en Bolivia, Chile, Centroamérica, un poco los países que pueden ver allí en pantalla, ¿no? Entonces, listo, eso es un poquito una breve presentación de CAIS, les agradezco su tiempo y atención, y comenzamos. Analítica en la era de la inteligencia artificial. Entonces, yo creo que un punto de partida para esta sesión y para comenzar a hablar de Microsoft Fabric es entender que la analítica, si bien nos promete mucho, es compleja y fragmentada, ¿no? Por un lado, podemos decir que tenemos cada proyecto en el que podemos trabajar tiene muchos subsistemas con los que trabajamos, desde la parte de ingesta de datos, la parte de transformación-procesamiento, la parte de modelado y consumo, la parte de reporting, dashboard, etc. Por un lado, cada subsistema, si se dan cuenta, necesita una clase diferente de productos, ¿sí? Y estos productos también vienen de múltiples vendors, de múltiples proveedores que tenemos disponibles, ¿no? Desde, obviamente, productos de Microsoft y también, obviamente, hablamos de distintos productos en el mercado. Y, bueno, la integración es compleja y, a la vez, puede resultar costosa por una serie de desafíos que tenemos que vencer. Sin embargo, bueno, a nivel de los múltiples productos que se han ido lanzando, y en este caso, del lado de Microsoft, si bien hay un lado positivo, si se dan cuenta, estos desafíos de analítica tienen algunos patrones predecibles, como dice esta presentación, y es que hay workloads o cargas de trabajo que se enfocan en la ingesta de la información. Hay otro trabajo que tiene que ver con la creación de las estructuras, de la infraestructura del que va a soportar la data. Hay una serie de otros desafíos o patrones con lo que es analítica en tiempo real, todo lo que es la práctica de analítica predictiva o analítica avanzada con la ciencia de datos, y luego lo que tiene que ver con el consumo de información o el business intelligence. Entonces, en este caso, podemos hablar que Microsoft tiene todos los productos con la escala adecuada, self-service a nivel corporate y a nivel enterprise, una escala adecuada que es necesaria para crear un sistema de analítico completo. O sea, por ese lado, podemos hacer cheque. Hay un lado positivo en tener múltiples plataformas o múltiples herramientas y productos a lo largo de este tiempo. Sin embargo, todavía creemos que ha sido demasiado complejo. Y eso pueden dar fe seguramente y pueden comentar un poco por ahí los que se han topado con el crear estas soluciones con múltiples herramientas de lo que puede ser Azure, lo que puede ser un Power BI inclusive. Entonces, si se dan cuenta, tenemos todavía muchos productos. Hay diferentes experiencias. Si tú ingresas a Power BI, no es exactamente la misma experiencia o las mismas herramientas que si entras a Azure Data Factory o algunas otras soluciones, por ejemplo, dentro de Synapse. Por un lado, nos topamos con algunas tecnologías propietarias y algunas otras tecnologías ya de código abierto para tener integración no solamente con tecnología Microsoft, sino con la tecnología que puede estar en el mercado. Tenemos experiencias que son de procesamiento dedicado o capacidad de cómputo dedicada y hay algunas serverless o sin servidor. Tenemos escenarios de plataforma como servicio, el escenario PASS versus algo como Power BI, por ejemplo, que es Software as a Service. Plataforma como servicio nos da una serie de otras tareas como la administración de red, infraestructura, entre otras cosas. Mientras que SASE prende el auto y comienza a manejar. Entre otras cositas que pueden ver aquí. Entonces, frente a este escenario, presentamos Microsoft Fabric. Fabric es un único producto unificado que se ocupa de todo lo que una empresa necesita para hacer analítica. Desde la parte de data lakes o los lagos de datos hasta llegar al usuario final que trabaja en entornos mágicos con tecnología Office, en los distintos productos de Microsoft 365 y en Teams, en todas las herramientas de colaboración. En alguna nueva sesión entraremos más en detalle en estos otros puntos. Por un lado, Fabric incluye la integración de datos, ingeniería de datos, almacenamiento de datos, ciencias de datos, análisis en tiempo real y definitivamente Business Intelligence o inteligencia empresarial. Fabric, si se dan cuenta, se entrega, como les mencioné, como un único producto, una única plataforma software as a service versus lo que ha sido la experiencia de Synapse, entre otras herramientas dentro de Azure que son plataformas como servicios. Fabric se entrega como una solución de software as a service que proporciona integración automática, automática, optimización automática, todos estos temas de escalar hacia arriba o escalar hacia abajo están automáticos en la plataforma, administrados totalmente por Microsoft. Tenemos una arquitectura común, un gobierno central para todas estas herramientas o productos que van a formar parte de nuestra solución de analítica empresarial y son diferentes, o mejor dicho, se unifican las experiencias para todas las cargas de trabajo o también llamados los workloads en inglés. Entonces, algo interesante, Fabric es más que la unión de productos, ya que Fabric, y como verán en las siguientes láminas, Fabric está diseñado desde cero para justo trabajar en la era de la IA, en la era de integración, en la era de cómo hacer más con menos, que es la filosofía obviamente que traemos a nivel de las tecnologías de los productos de Microsoft. Entrando un poco en detalle, Microsoft Fabric puede considerarse como la tercera generación de las plataformas de datos en la nube de Microsoft, donde se dan cuenta, la primera generación, por ponerles un ejemplo, podría ser esos productos, si alguno lo utilizó, recuerda o escuchó, HD Insight, SQL, Data Warehouse, en Azure, eran versiones algo aisladas de los productos de datos tradicionales. Luego pasamos a una segunda generación, donde podemos hablar de Azure Synapse Analytics, que si se dan cuenta, ya empezaba a integrar plataformas, pero sobre todo a nivel de UX, a nivel de la parte visual, pero aún se sentía un poco desarticulada a nivel de la experiencia de almacenamiento y de trabajar con la data en sí misma. Y hoy vivimos una tercera generación con Microsoft Fabric, que se basa en la visión de unificación de Synapse, esa visión que Synapse nos trajo de unificar los productos, sin embargo, Fabric trabaja con un enfoque particular en permitir la interoperabilidad profunda a nivel de la data. Vamos a ver que aparece un concepto llamado OneLay o OneCopy, que nos va a trabajar a tener una experiencia unificada, no solo a nivel de experiencia visual o de UX, sino a nivel de la data misma. ¿Ok? Entonces, para hacer esto, ha habido una gran inversión definitivamente en la estandarización de esas bases de la plataforma para permitir que los modelos de cómputo, todos estos procesamientos que hemos tenido, se integren e interoperen sin problemas. ¿A qué me refiero? Si tú estás trabajando con cargas de trabajo, workloads de Azure Data Factory para hacer movimiento de datos o integraciones, o si estás trabajando con libros de Spark para hacer algún tema de Databricks y ese estilo, hacer ciencia de datos. Para hacer todo este trabajo, se ha hecho una reingeniería prácticamente para estandarizar toda esa fuente que está por debajo y que nos almacena y administra la data. Luego, estos modelos de cómputo que tenemos para la integración, para la ingesta, para el modelo de un warehouse o un layhouse, para la parte visual, se han presentado en una experiencia de usuario que está orientada a la experiencia que asignamos a las personas de datos que ya son personas comunes en la organización. Tenemos el ingeniero de datos o data engineers, tenemos al data scientist o el científico de datos, tenemos al analista de datos, o también, si vamos un poco más adelante en los temas de self-service o de autoservicio, pues a los ciudadanos analistas de datos. Cada vez más personas de las áreas de la organización empiezan a empoderarse y donde las áreas de TI y data comienzan a tener mayor gobernanza y herramientas que nos van a ayudar. Entonces, la interfaz de usuario que vamos a ver en la parte de demo que nos va a mostrar más adelante, Carlos, verán que la interfaz de usuario es muy similar a Power BI, ha sido el punto de partida para la experiencia usuaria y que con suerte va a estar muy familiar, ustedes van a estar muy familiarizados, entiendo que trabajamos mucho con Power BI, entonces creo que va a ser algo, un punto de partida bastante ideal para nosotros. Cuando ya entramos a explosionar y entender qué me permite hacer Microsoft Fabric, esa gráfica lo resume bastante bien en términos de las experiencias o las herramientas. ¿Qué me permite hacer Microsoft Fabric? Microsoft Fabric contiene un conjunto de características que abarca desde la analítica descriptiva, la analítica de diagnóstico, la analítica predictiva, la analítica prescriptiva o analítica avanzada, y desde las cargas de trabajo que tienen que ver con batch o con carga de datos en lotes, que es lo que conocemos, la data importada, las cargas, y también desde cargas de trabajo que tienen que ver con streaming o con data disparada por dispositivos IoT o todos estos temas de Internet y las cosas, en una experiencia unificada, como les dijo. Siendo muy específico, pues Fabric se divide en varias experiencias de alto nivel alineadas con una variedad de personas. Prácticamente muchas de estas herramientas que pueden ver en pantalla coinciden con perfiles de profesionales que trabajan con los datos en la organización. Hay una estrecha integración entre estas experiencias, eso también es algo importante, no es solo, como les digo, es la unificación de los productos y ponlos todos en Fabric y que trabajen, sino que la parte de base, llamada OneLay, va a ser clave en esto. Entonces, todas las experiencias o todos estos productos de capacidad de cómputo funcionan con datos que están almacenados en un nuevo producto llamado OneLay, ¿sí? OneLay, junto con el hecho de que todas las tablas de datos se almacenan en formato abierto de tabla DeltaLay. Si ustedes lo conocen, excelente. Si no, les puedo decir que OneLay trabaja con un estándar de archivos en tecnología Parquet. Podemos hablar de DeltaLay. Y eso hace que esto sea totalmente interoperable, no solo a nivel de estos productos de la experiencia de Fabric, sino inclusive de manera externa, ¿no? Eso lleva a que Fabric pueda capitalizar esa estandarización y cree una estrecha integración, pues, entre los diferentes motores de cómputo que les menciono para hacer analítica, desde la analítica descriptiva de diagnóstico y la analítica avanzada que tiene que ver con esa parte predictiva o prescriptiva, ¿no? Entonces, esta estandarización de trabajar en un solo formato de data que ofrece OneLay es ese único lago de datos, revela que se han hecho muchas optimizaciones, inclusive en los productos, para beneficiarse justo de trabajar con múltiples motores, ¿no? Entonces, este es un gran avance realmente y vamos un poco más adelante, ¿no? Entonces, esto de trabajar bajo un mismo techo es uno de los grandes beneficios que trae Microsoft Fabric y lo que promete, por lo pronto hoy en teoría en esta versión previa y obviamente en lo que va a ir evolucionando. Entonces, por un lado tenemos productos que abarcan la integración de datos, ingeniería de datos, como les decía, almacenamiento de datos, procesamiento en tiempo real, todo integrado. Por un lado, al ser un software as a service, desde una perspectiva de datos, todos los datos se almacenan en OneLay. Todos los datos se almacenan en OneLay. Obviamente hay mecanismos de seguridad, de administración, de separación de data, pero todos se administran en un único lago de datos y por lo tanto no es como si tuvieras que administrar o aprovisionar varias cuentas de almacenamiento para todas las cargas de trabajo de manera independiente. OneLay es el OneDrive de datos y vamos a ver si por ahí en la demo nos puede mostrar algo de esto, Carlos. Y finalmente, al igual que Power BI a nivel de la experiencia de la herramienta y el entorno, donde si se dan cuenta todos los artefactos o todos los objetos que creamos pueden encontrarse en el servicio de Power BI, pues Fabric también se presenta como una interfaz de usuario similar a Power BI. Muchas personas o los perfiles que trabajamos con los datos, pues pasaremos una buena cantidad de nuestro tiempo en esta experiencia, en esta plataforma. Eso acelerará definitivamente la transición a la analítica de autoservicio. No solamente los ingenieros de datos o científicos trabajando en estos entornos, sino los ciudadanos o los usuarios de negocios que trabajan con data van a tener una plataforma unificada para trabajar de la mano de una manera más coherente, integrada con las personas o los profesionales técnicos de data. Entonces, esto es súper interesante y muy prometedor para lo que van a ser nuestros nuevos proyectos de analítica. Y algo súper importante es que el tema subyacente aquí o lo que está por detrás, les digo, es que acá hay un tema de democratización de estas experiencias de analítica, un paso adelante a esto que se está buscando hace muchos años y sobre todo hablar de Microsoft Fabric creo que trata de conveniencia, ¿no? Si tú eres un profesional que trabaja con las herramientas de autoservicio, si a nivel de la ingesta de data trabajas con Data Flows o Power Query, puedes trabajar en Fabric. Si eres alguien que viene de un mundo más de Data Factory o hablando de las soluciones on-premises con Integration Services, vas a poder trabajar con los Pylines y lo que es Data Factory dentro de Microsoft Fabric. Si eres una persona que a nivel de código o estos temas de analítica trabajas con Transact SQL o SQL y te sientes cómodo, vas a poder utilizar los motores. Si eres alguien que trabaja con temas o lenguajes y los motores de Spark, Python, también vas a estar en esta misma plataforma. Entonces, se trata de conveniencia y de poder comenzar ya y no estar pensando en a qué producto o herramienta me voy, ¿no? Fabric está equipando a las personas de todo tipo con las herramientas y los datos que necesitan para tener éxito. Entonces, eso está buenísimo. Cosas rápidas para ir cerrando este bloque y darle pase a Carlos y de hecho, con lo que seguro a muchos les interesa es dar un vistazo a esa experiencia. Las cosas en Fabric están siendo cada vez mejor, están siendo más rápidas. Por un lado, esta única copia para todas las capacidades de cómputo, como les digo, hay algo importante a medida que avancemos, quizá en nuevas sesiones, hay una separación real entre lo que es las capacidades de cómputo y el almacenamiento. Y eso luego se va a traducir en temas de pricing que no vamos a entrar en detalles acá. Por ahí, cuando entren a la documentación, está totalmente disponible y está evolucionando. Recuerden que Fabric actualmente está en versión preliminar desde mayo, pero apenas salga en vivo, seguro van a estar afinándose algunos detalles. Va a haber un tema de contratación de capacidades de cómputo y por otro lado, a un costo súper, súper, súper reducido y ridículo, básicamente lo que es los costos de la capacidad de almacenamiento en el OneLate. Entonces, el equipo de Fabric, les cuento, no solo se ha centrado en el conjunto de características de alto nivel y la nueva UX, como les mencionaba, sino que también se ha esforzado mucho en mejorar los servicios existentes, no todos estos temas de procesamiento de DataFabric o Spark, por ejemplo, activar una sesión de Spark en Fabric, ya sea a través de un notebook, si es que han trabajado, un cuaderno, un libro de trabajo o a través de tareas de Spark, si han trabajado un poquito con analítica. Si no, no hay problema, pero la idea es esta. En la versión que hemos trabajado dentro de Azure, levantar esa sesión podría tomar tres minutos, cuatro minutos aproximadamente, ya que estamos con un tema de plataforma como servicios, se prendían los servicios, etcétera, mientras que en Fabric se enciende en cuestión de 30 segundos o menos. Entonces, hay una mejora en esas capacidades que nos va a ayudar a trabajar y a tener una experiencia mucho más atractiva, mucho más adecuada a lo que queremos. Entonces, tenemos distintos productos, como pueden ver en la pantalla, con distintas capacidades sin servidor. Esto se va a utilizar y va a consumir recursos o capacidades a medida que las utilizamos. Es una filosofía de serverless compute o computación sin servidor y podemos trabajar con Spark, con Transact, con Custo Query Language, que es justo para estos temas de telemetría o streaming, o con la tecnología de análisis service tabular cuando trabajamos con Power BI. Aparte de estos beneficios que les digo de Spark, ha estado mejorando en términos de iniciar las sesiones, los tiempos, la velocidad. Algo súper interesante en los que trabajamos con Power BI, obviamente, trabajar con Fabric va a darnos un nuevo beneficio. DirectLay es una nueva increíble funcionalidad que hace consultar tablas, las tablas con este formato Delta Parquet. Dentro de este DataLay o los Layhouse que vamos a poder crear con Microsoft Fabric desde Power BI, se sienta como si estuviéramos utilizando un conjunto de datos, un dataset en modo de importación, pero sin tener que duplicar y actualizar manualmente los datos. Para darles una idea rápida, en Power BI hemos estado trabajando esencialmente con dos tipos de conexión. El modo llamado DirectQuery, que aparece arriba a la izquierda, es un modo de conexión que nos permite trabajar en tiempo real, sin embargo, cuenta con algunas limitaciones y es lento, pero hay necesidades donde queremos trabajar con data en tiempo real, Power BI nos lo permite, pero es lento para lo que quisiéramos. Por otro lado, Import Mode o modo importado donde nosotros prácticamente cargamos la data y aprovechamos todo el potencial del motor tabular de análisis services, es súper rápido, sin embargo, estos puntos de copio, de refresco, si trabajamos con volúmenes de datos muy grandes, pues hace que hay una latencia mayor y definitivamente estamos duplicando data. Sin embargo, esos son dos modos de que se han trabajado. Microsoft Hubby incorpora Direct Lake Mode, entonces hace la capacidad de tener lo mejor de los dos mundos, tener la capacidad de conectarnos directamente a nuestro lago de datos, pero con toda la velocidad y desempeño de lo que nos da Import Mode, entonces ahí se los dejo para que puedan tenerlo en cuenta, Direct Lake Mode, y bueno, hay unas otras cosas que seguro Carlos les va a mostrar, voy a tratar de no consumir mucho tiempo, pero esto es súper, súper, súper interesante desde que me olvide, de hecho, siempre estamos acostumbrados a trabajar con las fuentes de datos o con esta capa de data solamente dentro de Azure, pero existe un concepto y una funcionalidad dentro de este OneLay llamada Shortcuts o accesos directos que cumplen la filosofía de OneCopy. La idea es que nosotros desde OneLay vamos a tener la capacidad de conectarnos a fuentes no solamente dentro de Azure o dentro del mismo Fabric, si no vamos a tener prácticamente accesos directos para evitar copias de data y trabajar directamente, hoy día ya está disponible trabajar con datos que están almacenados inclusive en Amazon, en AWS, en S3, si no me equivoco, y a futuro con lo que tenemos también en los formatos de DataLay de Google en GCP. entonces la idea es que Fabric y OneLay apunta a ser el primer DataLay multicloud, entonces eso va a ser súper potente y les digo evitar las tareas de duplicación de data, de importación de data, vean el potencial de eso. Data Activator es algo que aún no está disponible, pero luego que les compartamos un poquito la presentación seguro van a poder investigar, es un sistema de activación de tareas o de disparar algunas acciones en función de ciertas reglas, luego van a poder explorarlo con calma y para cerrar, actualizando a Microsoft Fabric, o sea, que es este tema de hacer upgrade en lo que estemos trabajando hoy, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, primero, Microsoft Fabric, como les menciono, está en una versión preliminar y les digo, aunque yo creo que sí hay un largo camino por recorrer en todas estas experiencias, pues el futuro que nos presenta Fabric es ciertamente brillante para todo lo relacionado con los datos y la analítica en Microsoft. La visión es bastante sólida y el conjunto de características es súper emocionante, al menos los que estamos trabajando con este tipo de experiencias o con estos temas de darle analítica a nuestros negocios y a los usuarios, ¿no? Entonces, las organizaciones yo creo que sí deben usar ese periodo de vista previa en el que se encuentra hoy y seguro algunos meses más, pues para ejecutar ejercicios, para hacer pruebas de valor o las conocidas pruebas de concepto, las POCs, en algunas cargas de trabajo, quizá empezar a experimentar con temas de ingesta, data integration, van a tener experiencias muy similares a las que han trabajado con Data Factory, Azure Data Factory, aprovechar todas estas ventajas de una sola copia de datos y experimentar. Efectivamente, yo aún en este punto aún no recomendaría pues comenzar un proceso de migración formal de lo que estén trabajando, ya que obviamente estamos en una etapa previa hacia Fabric, pero sí comenzar a pensar pues en la creación de una experiencia interna que habilite a personas que en nuestras organizaciones ya empiecen a conocer lo que puede hacer Fabric, a crear nuestros campeones, nuestros champions, ¿no? De modo que cuando Fabric ya salga en disponibilidad total, o sea, ya salga en vivo oficialmente, pues ya nuestros equipos de analítica o nuestros equipos de ciudadanos de datos pues tengan una comprensión sobre cómo se puede utilizar Fabric en todo el negocio de manera eficiente y positiva, ¿no? Entonces, continúa construyendo en Synapse generación 2 que es lo que vemos hoy estas herramientas de Azure Data Factory, Databricks, monta experiencias en algunas cargas de trabajo en lo que es Fabric y eventualmente estaremos llevando toda la experiencia pues a esta nueva plataforma de nivel Enterprise. En esta lámina van a poder ver rápidamente cómo están disponibles los productos dentro de Fabric. Tenemos varios en disponibilidad previa desde Data Factory a la izquierda hasta el mismo OneLay. Copilot que es parte de inteligencia artificial o es la versión de Microsoft de lo que es el famoso ChapGPT es que obviamente ha salido con una integración de tecnologías y Microsoft ha hecho la implementación en obviamente en colaboración con OpenAI que es la organización que crea pues estos modelos de ChapGPT. Entonces, tenemos IA directamente incorporada dentro de Power BI en este momento a nivel de lo que es la generación de código DAX y ya trabajas con Power BI. Por el lado derecho lo que ya está totalmente disponible y es parte integral de Fabric ya no es solo una integración por arriba sino es parte integral es Power BI y hay otras cosas que aún no están lanzadas si no están en disponibilidad privada todavía con algunas cuentas o algunas empresas que están trabajando para hacer esto posible. Data Activator Copilot completamente liberado la posibilidad de que tú pidas que te escriba código en SPAR como si estuvieras hablando en lenguaje totalmente natural de Copilot está todavía en trabajo o tuneándose para salir en vivo un Copilot a nivel de Power BI donde le pidas a Power BI es créame una versión del reporte o dashboard también está en trabajo pero eso es súper prometedor y bueno para cerrar Fabric acelera como les digo el potencial de los datos en esta era de inteligencia artificial tienen distintos productos distintas experiencias para distintas personas y bueno he buscado correr un poco porque quería contarles varias cosas si hay consultas las voy viendo en el chat o al final pero Carlos te doy pase o no sé si te doy por ahí tienes alguna consulta para que tú puedas mostrarnos un poquito de lo que tienes ¿qué tal chicos? buen día voy a compartir mi pantallita para mí bien algo que comentaba ya se ve la pantalla sí perfecto perfecto algo que que se comentaba mucho en esta presentación que que nos daba Brian era el soporte de 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 Fabric ¿no? todo está basado en función ¿a qué? en función a un OneLength es donde nosotros almacenamos los diferentes escenarios con los cuales nosotros podríamos trabajar tratar de concentrar la información dentro de un mismo repositorio importante resaltar que nosotros dentro de un mismo repositorio podemos almacenar información diferentes tipos de formatos diferentes carpetas diferentes archivos y poder consolidarlo ¿no? y poder estructurarlo también utilizando herramientas de indexación herramientas de optimización como la parte que maneja SQL Server entonces lo primero que nosotros deberíamos de empezar haciendo es crear un espacio de trabajo ¿no? crear un espacio de trabajo con el cual nosotros podríamos validar el proceso de infesta ¿no? vamos a aplicar por aquí y empezamos a crear un espacio de trabajo este espacio de trabajo como ustedes pueden darse cuenta está vacío entonces a partir de aquí nosotros podemos empezar a cargar la data ¿no? podríamos también generar un acceso directo en el escritorio para poder tenerlo como una carpetita de manera puntual y agregar la información con la cual nosotros necesitemos trabajar bien como ya les había comentado nosotros podríamos almacenar la data cualquier tipo de extensión carpetas y que esa información que se encuentra dentro de nuestro OneLay pase por un proceso de transformación propiamente si es que lo amerita podríamos traer data de un servidor cloud y la respuesta es sí también podríamos traer data de un servidor cloud ¿no? para los que ya estamos familiarizados con la parte de Azure es un data factor y ingesta y para lo que estamos familiarizados con la parte de Power BI es un flujo de datos entonces tenemos esas dos opciones integradas para poder nosotros ingestarle data hacia nuestro OneLay que parte por un proceso de indexación y de actualización de recursos como tal de acuerdo al volumen con el que trabajemos entonces todos esos escenarios se pueden dar y es súper importante que nosotros sepamos utilizarlos porque en función a ello y con el volumen de información con el cual nosotros trabajamos el tiempo de respuesta para generar un reporte de manera automática sugerido por Power BI pues va a ser bastante rápido entonces hay ahí diferentes opciones con las cuales nosotros nos vamos a ir tocando bien la primera opción por aquí por ejemplo es agregar nuestro OneDay podemos identificar que nuestro espacio de trabajo pues está está limpio está nuevecito entonces nuevo vamos acá a hacer un reconocimiento de todo lo que nos ha comentado Brian la parte de ingeniería de datos la parte de data factory no tenemos un tema de flujo de datos y tenemos un tema de canalización de datos no son dos opciones que nosotros particularmente venimos familiarizados con estas opciones la canalización viene desde la parte de Azure con los pipeline y el flujo de datos es la opción que maneja Power BI para poder generar ese proceso de integración tenemos ciencia de datos tenemos una parte de warehouse que también nos permite almacenamiento pero ya de una información más consolidada enfocada básicamente a una necesidad como tal si bien es cierto podríamos almacenar un modelo dentro de un data lake sí o dentro de un lake house y la respuesta es sí pero el comportamiento de un warehouse pues va en función a la consolidación de un modelo de datos propiamente que ya está preparado para atender una necesidad entonces son dos escenarios diferentes y también pues varía el punto de volumen de información tenemos acá la parte de Power BI que son los informes informes paginados de resultados de la parte de paneles o dashboard flujos de datos también la creación de un datamark o un conjunto de datos en el streaming también tenemos acá la parte de Power BI y el análisis en tiempo real entonces estas son las opciones con las cuales nosotros trabajamos dentro de Fabry y en función a ello todas estas están soportadas sobre OneLate algo que comentaba ahí Brian de manera puntual bien entonces creamos un pequeño lake house realmente la creación de los recursos es bastante sencilla viene más de la parte de optimización propiamente cuando se ingesta la data y el proceso de transformación que tiene la misma información entonces le picamos aquí en lake house como pueden darse cuenta nos pide un nombre yo le voy a colocar lake house files y le pico en crear entonces esa es la forma de poder crear un lake house y este es el entorno que nos da un lake house para poder nosotros trabajar un proceso de ingesta hacia nuestro lake house tenemos por aquí una opción de tablas tenemos una opción de archivos podemos consolidar tablas traídas desde algún motor de base de datos cloud podemos consolidar archivos también tenemos esas dos opciones de tener tablas y de tener archivos entonces podríamos cargar un archivo y la respuesta es sí podríamos cargar un archivo pero acá cuál es el espacio de trabajo con el cual nosotros trabajamos vamos a irnos a nuestro espacio de trabajo y cuando vamos a nuestro espacio de trabajo cerrar esto por aquí tenemos estas tres opciones miren acá tenemos un lake house que nos da el conjunto de datos tenemos la opción de punto de conexión vamos a verlo por aquí más a detalle este es un punto de conexión de SQL y tenemos el lake house propiamente eso qué significa este punto de conexión que nosotros podemos utilizar por ejemplo la parte de el management studio de SQL server para poder conectarnos a un lake house sin ningún problema y es aquí donde se puede realizar el proceso de optimización de los recursos con los cuales nosotros trabajamos uno de ellos por ejemplo es la parte de la indexación de cambios podemos crear procedimientos almacenados podemos hacer las diferentes opciones y aprovechar los recursos que nos da la parte de SQL server y acá tenemos nuestro lake house ¿no? podemos compartirlo y la respuesta es sí podemos compartir con las diferentes direcciones que nosotros tengamos claro está que es importante resaltar que deben de encontrarse dentro del propio dominio eso sí es importantísimo que nosotros podamos verlo ¿ok? entonces una de las funciones es que nosotros podemos cargar tablas propiamente o en su defecto cargar archivos ¿no? normalmente es cargar archivos y estos archivos pasen por un proceso de transformación para compartirlos en tablas y esas tablas explotarlas a través de Power BI por aquí voy a cargar por aquí también Power BI para que ustedes vayan entendiendo el comportamiento de conexión que nosotros vamos a ir teniendo y por aquí por ejemplo nosotros podemos identificar esta opción de centro de datos de One Lake ¿no? tenemos acá tenemos los almacenes los lake house los latamars y el conjunto de datos de Power BI entonces aquí está nuestra opción de lake house para poder nosotros conectarnos a nuestro espacio de trabajo llamado lake house car entonces tenemos todo ese flujo y todo ese dinamismo ¿no? podemos traer de un servicio cloud podemos traer de un servicio on-premise a través de un flujo de datos o también a través de una conexión de portal enlace con un gateway connection de SQL server on-premise podemos integrar las diferentes opciones y consolidar la información podemos tener archivos que guarden un comportamiento de análisis para estos mismos transformarlos y llevarlos a tablas y por ende analizarlos también a través de una conexión de el centro de datos de One Lake entonces vemos ya el comportamiento de estructura que maneja Microsoft Fabric ¿no? todo unificado entonces esa es una primera opción ¿sí? ¿cómo cargamos un archivo? y también la respuesta es bastante sencilla ¿no? acá no hay mucha ciencia en realidad vamos a ir a los tres puntitos y podemos cargar un archivo o una carpeta va a depender mucho del comportamiento que nosotros en el cual nos encontremos ¿no? podríamos cargar un archivo por aquí picarle en la carpetita y poder elegir tal vez un archivito de ventas ¿no? de manera muy puntual y picarle en cargar tenemos un archivo de Excel que se está ingestando hacia nuestro lighthouse llamado Kites podríamos también traer un CSV ¿no? también podría ser un CSV le podríamos aplicar aquí y lo podríamos cargar entonces podemos ingestar la data como pueden darse cuenta de manera bastante simple y a partir de aquí ya viene el proceso de transformación análisis e integración de cómo nosotros queremos tratar esta información esto es lo importante con el cual nosotros podemos darnos cuenta ¿no? es importante resaltar también algunas opciones de manera muy puntual sobre el tema de dinamización con respecto a un archivo CSV si podemos darnos cuenta un archivo CSV si se puede visualizar dentro de nuestras carpetitas de files o archivos pero un archivo XLS no no pasa por un proceso de vista previa por decirlo de esa manera entonces a partir de aquí viene ya el proceso de transformación de los archivos con los cuales nosotros trabajamos por ejemplo ¿qué pasaría si nosotros necesitáramos llevar esta dinamización a una tabla? podríamos llevarlo directamente por aquí a los tres puntitos y decirle cargar en tablas pero ¿qué es lo que va a hacer Fabry en este sentido? va a mantener la misma estructura entonces como mantiene la misma estructura no sería del todo correcto llevarlo y decirle cárgamelo en tablas porque la estructura de cierta manera no está correcta para poder tener un alcance de análisis muy puntual eso que nos lleva nos lleva a poder nosotros obtener los datos y decirle que nos muestre un flujo de datos ¿no? para poder trabajar en función a ese proceso nuevo flujo de datos ¿no? ya vengo lo de esta forma vamos por aquí y esta ventanita me parece creería yo ya que es muy familiar para ustedes o tal vez para alguno de ustedes con la cual nosotros podemos trabajar ya podemos darnos cuenta que Power Query está presente y Power Query algo que conversamos muy puntual con Brian es que maneja un fuerte proceso de transformación de datos ¿no? ya esta parte creo que les es familiar a ustedes y a partir de aquí lo que nosotros podríamos hacer es irnos a obtener datos y decirle en más ¿no? ya estamos en Power Query esta es una primera pantalla de inicio con la cual nosotros empezamos a trabajar podemos elegir por aquí pero es importante resaltar algo que nuestra información ¿dónde está? o ¿dónde se encuentra? pues la información se encuentra en un lighthouse ¿no? entonces hay que buscar ese punto de conexión o ese origen le picamos en ver más y por aquí tenemos la opción de lighthouse ¿no? Microsoft Fabric Vista Previa entonces seleccionamos lighthouse y aquí se crea el punto de conexión para poder nosotros hacer el proceso de integración ¿correcto? tenemos un lighthouse le picamos el siguiente y acá tenemos el reconocimiento importante aquí darnos cuenta de esta estructura un lighthouse kites y por acá nosotros tenemos por ejemplo el reconocimiento el reconocimiento de alguna tabla que nosotros hubiéramos podido cargar o en su defecto el reconocimiento de los archivos con los cuales nosotros estamos trabajando entonces tenemos estas dos opciones ¿no? tenemos el tema de dinamización que es una tablita CSV que guarda un tema con un art tipo un archivo parquet que en este escenario y para este ejemplo pues debe estar un tema de filas ¿no? para mantener una estructura y análisis de manera correcta entonces nos basta con seleccionarlo como ustedes pueden darse cuenta le damos en crear y ya tenemos pues este entorno de trabajo ¿no? aquí ya nosotros podemos realizar todo el proceso de transformación de los datos para llevarlo hacia una tabla de manera correcta por ejemplo analizar las estructuras con las cuales nosotros podemos trabajar tenemos los pasos aplicados que maneja Power Query tenemos un pequeño resumen de los pasos también que se van dando acá entonces tenemos diferentes opciones para poder ir entendiendo el comportamiento de este proceso de ingesta y transformación de datos hacia una tabla dentro de un Layhouse ¿no? ya vamos dándonos cuenta cómo va funcionando ese proceso y a dónde va a terminar ¿cierto? eso es importante saberlo también aquí vamos a hacerlo de manera muy puntual vamos a quitar filas quitar filas superiores le decimos una fila superior ¿no? ¿no? vamos por aquí a quitar la última fila quitar filas inferiores le decimos una fila inferior aceptamos y luego vamos a utilizar esta primera fila como un encabezado de columnas pueden darse cuenta que guarda el mismo comportamiento de Power Query en la parte de esto ¿no? totalmente dinámico es algo que nosotros ya conocemos y que realmente no nos debería de sonar algo muy raro ¿no? entonces vamos a ir a por aquí y decirle una dinamización de columnas en función a otras columnas ¿no? y ya tenemos la estructura entonces nos falta un poquito más de transformación pero no vamos a entrar tanto en este detalle de la transformación sino en poder entender dónde termina ese flujo de datos para poder consolidar un proceso integrado de manera correcta tenemos el producto un tema de fechas podríamos cambiarle el nombre tenemos un tema de valor ¿no? una vez que ya tenemos esta opción es importante saber dónde se va a guardar y con qué nombre se va a guardar vamos a la parte de la configuración y acá pues esta es la credencial de conexión de destino ¿no? es un lighthouse como tal le picamos en siguiente y en función a ello podemos darle un nombre ¿no? dónde se va a guardar Microsoft Fabric ¿cierto? vamos a tenerlo dentro de nuestro lighthouse y en función a ello poder conocer el comportamiento de los datos acá estructurado ¿no? nombre vamos a llamarle ProSales y le decimos siguiente hace un reconocimiento de los campos ¿no? se dan cuenta como un proceso SIS por decirlo de esa manera ¿no? que hace un reconocimiento de los campos y te dice oye esto es un tipo texto esto es un tipo texto y esto es un número entero guarda la configuración y el proceso se empieza a publicar entonces tiene un origen y tiene un destino que se debe de configurar para poder nosotros generar un proceso de integración correcta podemos darnos cuenta que se empieza a actualizar y de esa manera pues nosotros podemos consolidar nuestra información para poder concentrarla dentro de un flujo de datos a partir de ahí y de este flujo de datos que nosotros ya hemos creado podemos seguir infestando nuevas tablas para poder consolidar este proceso dentro de un mismo flujo de datos y recorrer al mismo flujo hacia llevarlo hacia nuestro lighthouse ¿no? acá se está procesando la data es bien chiquitita no creo que demore mucho ya terminó y acá se genera ese proceso de actualización ¿no? se genera este proceso de actualización también podríamos programar un proceso de actualización de un data flow sin ningún problema para que siempre recorra consulte el origen y traiga siempre la data actualizada es importante resaltar también que detrás de ello tiene que haber tiene que existir un proceso corriendo con un data factory que refresque siempre ese archivo ¿no? entonces hay procesos detrás que se tienen que generar para que se mantenga esta consulta siempre actualizada entonces es importante resaltarlo porque el archivo no se actualiza así de la nada ¿no? entonces esto es un flujo como puede darse cuenta bastante sencillo se ubica se recorre se transforma y se carga ¿no? tal cual entonces eso nos ofrece Fabric tenemos esto es una pequeña opción que estamos viendo en realidad ¿cuál es el siguiente paso aquí? ubicarlo en nuestro Layhouse ¿no? ubicarlo acá se están cargando todavía aquí está Product Saves y ya tenemos esta opción de vista ¿no? y aquí está nuestro campo ¿se entiende? ¿no? entonces pasa por un proceso como tal se cargan los archivos y estos archivos que se encuentran dentro de nuestro OneLay pueden llevarse y convertirse en una tabla y en función a ello poder nosotros generar ese dinamismo de trabajo dentro de nuestro Layhouse ¿ok? aquí ya está aquí una vez que el proceso ya está aquí ya está todo integrado y empezamos a consolidar el proceso de integración de los datos dentro de la dentro de la plataforma cloud pues esto podría ingestarse también dentro de una un punto de conexión de OneLay ¿no? vamos a Layhouse por ejemplo y poder evaluar el comportamiento Layhouse Kais le damos en conectar si tenemos un punto de conexión de SQL Server o le decimos en conectar le picamos en conectar esperamos ahí un momento aquí hago un reconocimiento de los datos y ya está nuestra tablita de product sense ¿no? si nos damos cuenta nuestro proceso de vista ha cambiado miren en la parte superior izquierda ya no tenemos esa vista de datos que nosotros estamos acostumbrados a tenerla para poder analizar los datos y por ahí de repente crear alguna columna calculada o algún proceso con el cual nosotros estemos familiarizados esa opción ya no está ¿por qué? por lo mismo que comentaba Brian es un direct plate entonces ese es el comportamiento y el concepto que se maneja bajo este tipo de escenarios ahora podría tal vez nacer por ahí alguna otra interrogante y me pueda decir oye Carlos pero ¿y qué pasa si el proceso es un poco lento? por ahí se puede optimizar de manera muy puntual y la respuesta es sí si se puede optimizar también los datos a través de un punto de conexión ¿no? ¿dentro de qué? dentro de nuestro SQL Server por ejemplo nosotros podríamos ir a nuestro OneLate y obtener acá una pequeña configuración y acá hay una opción llamada punto de conexión ¿no? vamos a copiar este punto de conexión y lo vamos a llevar hacia nuestra dirección entonces vamos a ubicar un WTFA y voy a colocar por aquí mi usuario déjenme verlo por acá por favor un momentito y me empiezo a conectar vamos a ver me pide una configuración de cuenta colocarle la contraseña entonces voy a copiarle la contraseña para poder conectarme a ese espacio vamos a ver por aquí y aquí estamos ¿no? aquí está el punto de conexión ya apareció por aquí database vamos a utilizar esto y aquí está nuestro Lakehouse ¿no? entonces Lakehouse y tenemos nuestra tablita por aquí ¿no? table y aquí ya podríamos crear vistas podríamos indexar los campos podríamos crear procedimientos almacenados ya podríamos tener un comportamiento totalmente diferente en función a la tabla que nosotros hemos cargado es más nos puede servir para poder nosotros crear ¿no? o testear modelos de datos con respecto a las diferentes tablas con las cuales nosotros recopilemos y que vengan desde diferentes fuentes de información eso es lo importante de entenderlo aquí ¿no? entonces esta es otra opción muy puntual con la cual nosotros podemos trabajar ¿qué más tenemos por aquí? bien hemos cargado una tabla le hemos dado un proceso de transformación muy chiquitito en realidad se pueden hacer muchas cosas dentro de Power Query con respecto al proceso de transformación entonces el segundo paso con el cual nosotros podríamos trabajar es a través de un warehouse también para poder generar un proceso de almacén totalmente diferente esto almacena un proceso de tablas archivos pero el comportamiento de un warehouse es un poquito diferente vamos a nuevo vamos a mostrar todo y vamos por aquí a un data warehouse por ejemplo le picamos acá ¿qué nos dice el concepto? proporciona información estratégica de varios orígenes de su empresa eso es un poco más consolidado más orientado a una necesidad ya para poder atender respuestas ¿no? entonces vamos por aquí a warehouse vamos a colocarle por acá warehouse kines creamos y por aquí pues empieza a ser un reconocimiento de los datos aquí vamos a entender un poquito el comportamiento y la diferencia entre un data lake que es un repositorio donde nosotros podemos almacenar diferentes fuentes de información diferentes archivos carpetas exenciones y todos ellos pueden pasar por un proceso de transformación acá no acá vamos a encontrar un entorno un poco diferente como por ejemplo vamos a usar una data de ejemplo ¿sí? por aquí vamos a cargar los datos de muestra por acá se toma un poquito de tiempo pero consiste en ello ¿no? entonces mientras que va cargando podríamos ir por aquí por ejemplo haciendo un reconocimiento de los datos de product save que parten de un lake house ¿no? podemos optimizar podemos indexar podemos transformar podemos calcular y generar en función a un reporte como tal un resumen consolidado colocarlo dentro de una vista y llevarlo ¿no? hacia nuestro Power BI a través de una conexión diferente ¿no? entonces almacenes es para la parte de warehouse y la parte de lake house pues guarda un comportamiento un poquito diferente ¿no? ambos atienden de manera diferente las opciones de los servicios que nos ofrecen ya aquí con esta tablita de product sales ya nosotros podríamos agregar valor sin ningún problema podríamos tener una pequeña tabla podríamos agregar los datos como por ejemplo el producto y el valor ¿no? entonces ¿se pueden cargar los datos? sí se pueden cargar los datos y tenemos el comportamiento de productos por valor el tema de fechas no lo estoy usando el atributo ¿por qué? porque todavía no tiene una estructura correcta faltó aplicar unos procesos más de transformación dentro de Power Query en la parte de Fabric pero bueno lo importante aquí es resaltar que nosotros sí podemos trabajar sin ningún problema dentro de Power BI como una conexión a un centro de datos de One Lake utilizando un conjunto de datos utilizando un lake house un warehouse o un datamark el datamark ya está enfocado más a una área como tal ¿no? por ejemplo ¿qué necesita el área comercial de un warehouse? por ejemplo podemos consolidar un warehouse y dentro de ese warehouse que atiende diferentes áreas podríamos atender la necesidad puntual a través de un modelo chiquitito que vaya o apunte hacia la área por ejemplo comercial al área de producto al área de marketing y pueda atender diferentes opciones de análisis para poder consolidarlo dentro de un reporte entonces por aquí vamos a ver cómo va el comportamiento de datos todavía ya está tardando por aquí unos minutitos vamos a ver qué tanto tiempo se puede tomar no debería demorar mucho es una data de prueba con la cual vamos a trabajar entonces hay diferentes opciones con las cuales nosotros podríamos familiarizarnos y poder también pasar por un proceso de transformación vamos a ir mientras que carga nuestro warehouse vamos a ir aquí y acá también podríamos seguir agregándole más datos ¿no? podríamos agregarle más datos que pasen por un nuevo proceso de transformación pero la opción ya no entraría por aquí el proceso de transformación podríamos cargar un archivo sí como sales pero el proceso de transformación ¿dónde lo podríamos hacer? podríamos aprovechar este data float por ejemplo el data float que nosotros ya hemos creado podríamos aprovecharlo para volver a ingestar un nuevo archivo en más por ejemplo ubicarlo por aquí y ubicar nuestro layhouse ubicamos el punto de conexión y llevarlo también hacia la dirección con la cual nosotros estamos trabajando y acá vamos a notar una pequeña diferencia ahora si nos muestran las tablas miren acá estamos con la tabla y aquí estamos con el archivo propiamente entonces también podríamos llevar sales y crearlo ¿no? podríamos llevar sales crearlo pasarlo por un proceso de transformación y pues generar este tipo de valor con respecto a esta otra tabla ¿no? acá miren tenemos una opción diferente ¿no? podemos identificar que el reconocimiento es totalmente diferente aquí podríamos seleccionar las tablas con las cuales nosotros necesitemos quedarnos ¿no? puede ser por ejemplo por acá estas dos pequeñas tablitas podemos filtrarlas aquí vamos a decirle por acá por acá vamos a ver ventas y tabla vehículos y esta tabla ventas son tablitas y estas son hojas ¿no? ¿cómo las diferencio? porque las he escrito de esa manera hay un cuadras y minúsculas y de acá son las hojas entonces acepto tenemos las tablas con las cuales nosotros vamos a trabajar y conforme vamos agregando pasitos vemos que van generándose un poquito de valor por acá ¿no? estas otras opciones podríamos quitarlas pasar por un proceso de transformación y acá podríamos quedarnos simplemente también con ventas para no cargar todo y no demore o vehículos que es más pequeñita y poder expandir los datos expandimos los datos seleccionamos los campos que queremos llevar aceptamos y ya tenemos ese proceso de transformación ¿ok? acá este nombre de archivo lo podríamos quitar y quedarnos simplemente con la tabla para poder generar ese valor vamos al origen y el mismo comportamiento como pueden darse cuenta bastante sencillo ubicamos el origen donde se va a almacenar le damos este archivo vamos a decirle 6 nada más o vehículo también y le decimos siguiente y de esa manera estamos llevando dentro de un mismo flujo de datos el comportamiento de ingesta de otro archivo o de otra tabla que se encuentra dentro de un archivo ¿no? entonces es otra opción con la cual nosotros podríamos trabajar vamos a ir a nuestro warehouse para ver cómo va ah ok tiene que terminar el proceso de tiene que terminar el proceso ah no ha asignado un tipo de dato miren por aquí vamos a decirle ese es un allí de vehículo vamos a decirle un número entero la marca va a ser un texto por aquí el modelo también va a ser un texto el tipo de vehículo también va a ser un texto y el año puede ser un número vamos a darle por aquí un número entero y guardar configuración ahora sí ya lo tenemos se está guardando el proceso de configuración y ya está listo se cargó se publicó y se empieza a generar el valor ya lo tenemos vamos a ir a nuestro warehouse y por aquí veo que sigue cargando el almacén algo pasó por acá que no ahí está miren ya cargó perfecto ya cargó entonces este es un warehouse es una data de ejemplo con la cual nosotros hemos venido interactuando entonces tenemos una fecha tenemos una geografía entonces podríamos ir a nuestro SQL Server también refrescar los datos por aquí y encontrar nuestro warehouse también vamos a refrescar o hacer el proceso de desconexión y conexión vamos a verlo por acá un warehouse está por aquí está refrescando podríamos conectar y desconectar para que pueda actualizar este nuevo warehouse que no sea refrescado aquí está warehouse data floats tenemos los data floats vamos a desconectar y vamos a volvernos a conectar para poder trabajar bajo este entorno para que haga un refresco de el warehouse que hemos cargado nada más entonces esta es la opción vamos a mientras que va refrescando vámonos a nuestro warehouse y acá ya tenemos un modelo construido tenemos un modelo construido podemos utilizar las consultas de SQL a través de aquí de una misma vista podemos hacerle un select asterisco from por ejemplo y poder llamar a una tabla como por ejemplo date bastante familiar como SQL tal cual es el mismo concepto y podemos ejecutar la consulta entonces esperemos a que se ejecute y también podemos tener esa opción si de repente por ahí no estamos familiarizados con un tema de consultas SQL también podemos tener por acá chicos una consulta visual que significa ello que nos apertura la tabla con la cual nosotros queremos trabajar y en función a ello vamos a tener un power query entonces si por ahí desconocemos un poquito de la parte del lenguaje de SQL Server podríamos utilizar una web visual que nos permita a nosotros pues transformar la data de acuerdo a la necesidad con la cual no se encontremos como pueden darse cuenta bastante sencillo podríamos quitar por aquí algunas columnas no tenemos ya la opción de Power Quake para poder transformar los datos si por A o B estamos por ahí recién dando unos primeros pasitos con la parte de SQL Server entonces hay un mundo de opciones dentro del Microsoft Fabric es bastante extenso no hay muchas cosas por aterrizar por analizar más a detalle pero bueno ya por la premura del tiempo creo que ya nos estamos pasando un poco no sé Brian ¿tú qué opinas? Sí, sí de hecho hay bastante pan por rebanar te decía la vez pasada y no vamos a lanzar de hecho nuevas sesiones aún no las tenemos en agenda pero yo espero que quizás sea la quincena de agosto estaremos lanzando hoy día tenemos ya en agenda julio y agosto nuevos webinars alrededor de Power BI para los que ya están trabajando tenemos la próxima semana capítulo 2 de dominando el modelado de datos tenemos también un capítulo alrededor de Power Platform pero de seguro vamos a tener que poner temas de Microsoft Fabric estén atentos y los invitamos a visitar la página de LinkedIn de Kites y estén atentos cualquier cosa también recuerden podemos conversar pueden escribirnos a info arroba kitesconsulting .com y estamos atentos estamos atentos yo creo que hay muchas cosas que a nosotros nos da gusto poder compartir porque es algo que nos apasiona realmente y si es obviamente algo que va a ser útil para democratizar y hacer realmente soluciones cada vez más simples y más potentes a nivel de data en Analytics en sus organizaciones con gusto lo vamos a hacer y esperamos una oportunidad para poder colaborar por mi parte eso sería Carlos no sé si quiere cerrar con algún último punto y gracias a todos por su participación sí acá simplemente lo dejé cargando ya en la conexión del Management Studio y ya está nuestro webhouse y está nuestro layhouse eso significa que nosotros podemos aprovechar todo el tema de recursos para poder optimizar los datos que se van cargando dentro de cada uno de ellos entonces podemos indexar podemos transformarlo podemos calcularlo no podemos realizar procedimientos almacenados para poder generar un recurso diferente y un poco más rico para poder llevar una información hacia Power BI más detallada y poder explotarlo con las opciones que nos da Power BI hay más cositas por detallar dentro de esta opción dentro de la parte del modelado de los datos con lo cual nosotros podríamos empezar a generar muchísimo valor como la creación de un nuevo informe por ejemplo crear nuevas medidas también eso es importante de identificar un nuevo informe una nueva medida un nuevo cálculo mientras más procesada esté la información optimizada puede ser muchísimo más rica para el usuario final poder consumir ese recurso totalmente optimizado entonces nada es básicamente ello no creo que nos quedamos aquí hay muchos temas más por tocar en realidad pero bueno vayamos poco a poco poco a poco y de hecho Carlos lo que ha sido mostrando es de forma más clara y evidente pues el tema de las experiencias hay un tema de la experiencia para el ingeniero de datos para el que está acostumbrado a codificar las personas que están más trabajando con herramientas visuales de drag and drop que te permite data flows o power query hoy bajaste al management estudio para hacer obviamente personalizaciones y hacer cada vez temas mucho más de ingeniero de datos entonces yo creo que ahí hay varias cosas rápidas resaltar el tema de las distintas experiencias y todo parte de una experiencia unificada dentro de lo que hoy es power BI para muchos y algo familiar entonces yo creo que más es el tema de las personas que han trabajado con Azure van a ir hacia esta nueva experiencia que sinceramente está mucho más sencilla y bueno hay muchas cosas que van a ir ajustándose definitivamente recuerden que esto está en preview y listo yo creo que es eso te agradezco Carlos también y gracias a todos los que se han conectado ok Brian listo Carlos un abrazo gracias a todos hasta luego ya hasta luego ¡Gracias!